La Policía Nacional ha desarticulado una importante red de delincuencia organizada que operaba fuera de España. Su principal actividad se centraba en utilizar la información obtenida de otros entramados con los que operaban para traficar con drogas y robarles con violencia o con fuerza su mercancía y comerciar posteriormente con ella. Los detenidos, seis varones y dos mujeres de nacionalidades española y argelina, con antecedentes previos y edades comprendidas entre los 29 y 54 años de edad, a quienes se les imputan los delitos de participación en organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, han sido puestos a disposición de los juzgados de Alicante, decretándose para seis de ellos el ingreso en prisión provisional. Esta operación contra el narcotráfico a gran escala ha significado la incautación de la mayor cantidad de pastillas de éxtasis, MDMA que se ha realizado en los últimos años en la provincia de Alicante.